Para el próximo 26 de enero se realizará la primera jornada nacional de vacunación. Sobre este tema nos habla el secretario de Salud del municipio de Buga, Carlos Eduardo Arizabaleta. Es la primera jornada de vacunación en este año, en el 2019. Vamos a estar ubicados exactamente en el Hospital Divino Niño, en Santa Bárbara, el Vergel, Uninorte, Alto Bonito, Plaza de la Basílica. Es una invitación a todos para que se vayan a vacunar. Por favor, completemos esta red de vacunación, los carnets de vacunación. Lleven su carnet de vacunación, lleven a sus hijos, las maternas, los adultos, para que se aplique la influenza. ¿Este tema es totalmente gratis y sigue por ese camino? Sí, claro, totalmente gratis para que asistan a todos los puntos que vamos a prestar el servicio.